Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Que eres el rey de la taquilla, y eso es cierto porque además el conjunto de promotores de Estados Unidos y de México te nombraron así en el 2013. ¡Qué emoción, no! Gracias a Dios, oiga, y eso sí es emocionante. ¿Cómo no? Yo pienso que lo más emocionante de nuestra carrera, de nuestro trabajo es eso. El llegar a un estadio, a un cobertizo, a una discoteca, a un palenque, y llegar y ver lleno. Julio, vámonos a este disco que es una maravilla, que acaba de salir, Soy lo que quiero, Indispensable, el número 7. Es la séptima producción en el séptimo aniversario de Julio Nuevo de Sonorteño, anda bien contentos. El primer tema que se desprende de este se llama Te hubieras sido antes. ¿Cómo seleccionas nada más 12 de la cantidad innumerable de temas que te han de llegar? En este grabamos 19 temas para poder seleccionar 12, y fue muy difícil, entonces estamos ahí en qué sacamos, cuál quitamos, cuál ponemos, y es bien difícil, bien difícil, pero se tiene uno que aventar un volado. Voy a sacar este tema, voy a dejar esta, a ver si realmente es la buena. ¿Cuál es la debilidad de Julio Álvarez? Para muchos es el alcohol, para muchos son las mujeres, para muchos son, no sé, para Julio, ¿qué es? Yo creo que para mí sí, debilidad, debilidad, en mal plano, en buen plan. Pues en las dos. En buen plan, la familia, yo por la familia es ahí, sí, y en otro, pues las mujeres y el alcohol. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Sí, oye, pero ha llegado algún... No, no, no incomodar, pero sí de repente, pues como me atemorizan y se les... ¿A poco sí? Sí. ¡Ah, Dios! De veras, aunque no parezca, de veras. Así de no, 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 mejor no. Sí, sí, veo y digo, no, esta mujer está, me tengo miedo, vámonos. Mejor paso. Antes, antes de que me casara. Eso era antes. Eso era antes, ahora eres un hombre y lo sabemos felizmente casado. ¿Cuántos años llevas ya? Casi tres. ¡Wow! ¿Contento, feliz? Bien, a gusto, gracias, todo bien. Nunca me ha gustado estar solo. Querido Julián, te deseo todo el éxito del mundo con este disco, lo vas a tener porque es un gran material. Muy bueno. Muy, muy bueno, muy recomendable y gracias por esta plática. Muchísimas gracias a todos ustedes, oiga, de corazón, muchísimas gracias Julián Álvarez Norteño, banda, y pues, les encargamos, soy lo que quiero de Julián Álvarez Norteño. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.